Papi, que son nada más y nada menos que Margarita y Héctor, los del café. Los conocen por el café, de donde quiera que van. Y a mis hermanos, a mi hermana, a Jenny, que siempre anda conmigo. Ella es la ayudante. Entonces, a mis hijos queridos, que los quiero y los adoro. A Koki, a Neko, que son mis panas. Amigos de verdad, cuando tú necesitas un amigo de verdad, esos son amigos de verdad. Sí, Koki. Y a mi esposa, Sheila, nítida conmigo. Y a la familia Pontón y a la familia Gerardo. Y a Manuelito, que Margarita nos está escuchando a través de Internet. Él está en Estados Unidos. Claro, entonces tú le mandaste al Internet, ¿verdad que éste es? Sí. Vamos a decirlo para la gente que quiera sintonizarlo a través de Internet. Radio Antillas.4t.com Ya lo saben. Y él está en Estados Unidos, nos está escuchando. Y Juan787, que también está trabajando, pero debe estar buscando la manera de escucharlo. Claro que así que para todos ellos un gran saludo. Seguro que sí. Y para todas las gatas que nos sintonizan, para que se relamban. Que aquí hay hoy melaza. Con este gran artista que nos visita hoy. Seguro que sí. Esto verdaderamente, ya has visto cómo se hace todo esto, que es verdaderamente al aire. Y tenemos que bregar con lo que hay. Y tenemos que pasarle, como cuando se rompe una ropa, un pantalón o algo. Sí. De pasarle así. La costura. La costurilla. Esto son cosas que pasan. Así que aquí no se frontea. Aquí vamos de frente, en verdad. Para que retocen y para que te lamba. Así que dale, menea el bembe. Que seguimos aquí, bien confiados. En este gran show. Porque aquí no se fantasmé. Aquí vamos, le metemos con flow a todo. Así que este show está de mente hoy. En vivo y en directo, como de costumbre. Y deja que Jesús entre en tu corazón. No permita que siga rumbo al abismo. Sal de tu crisis. Janguea con Cristo y te sentirás héroe. Por ahí todo sabe melaza y se pasa chilling. El flow es súper con Jesús en tu corazón. Y al eterno llegan nuestras voces y tocan corazones en verla, en verla a la clara. Así que continuamos acá en vivo y en directo. Y ahora vamos a ver mi interrogatorio bien peposo contigo. Cuando vamos a preguntarte preguntas bien diferentes. ¿Qué te vas a decir? Yo quería decir que no importa la religión. Pero que busquen de lo bueno. Que busquen de Dios y estar en camino. Sí, no importa que sea católico o autista. La religión que sea. Pero que busquen de lo bueno. De verdad que sí. Porque tener a Dios con uno es como tener un sintonía de seguridad perenne. Sí, no te preocupes porque uno va a una iglesia. Tú buscas de Dios y es lo mismo. Estás buscando de la misma persona. Claro que sí. Así que ahora vamos a este interrogatorio al desnudo. Con el artista de la loseta. ¿Qué no te gusta de ti, Tito? Que no me gusta de mí. Si hay algo que no te gusta, ¿verdad? Esa pregunta, amor, nunca te la habías hecho. Nunca me la había hecho. Ni tú mismo te la habías hecho, ¿verdad? A veces soy demasiado apresurado. Por decirlo así, no sé. Un mandado. Un mandado. Sí, a veces soy un poco un mandado. A veces uno se hace bien. De las cosas que uno contesta, las cosas que uno dice. Pero nada, estamos ahí. Perfeccionando, ¿verdad? Y si fueras una crayola, ¿qué color serías? Está difícil también. Sí, porque pueden pensar que si dices el azul es que eres penebé, si dices no, si dices verde es que eres pipión. Pero me encanta el negro. Siempre me ha gustado el color negro. De hecho, tu camisa hoy es negra, ¿verdad? Hoy es negra, sí. Sí, pero siempre me gusta el color negro. Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Pero bueno. Como dice Juane, la camisa negra. Y más abajo. El muerto. Y qué defiendes en la vida, cuéntame. A mis hijos, de verdad. A mis hijos y a la gente que me ayuda, y a la gente que son amigos de verdad, como Neko. Y como Coqui. Que son amigos de verdad, Juan. Entiende que son gente, Gerardo. Son gente que yo necesito cualquier cosa. Y ahí están. Y ahí están. Exacto. Es como si yo se lo pidiera a papi otra vez. ¿Me entiendes? Son amigos de verdad. Son amigos que son amigos.